No, otra vez, no, puta madre, tengo un hambre, a ver si quedo algo, no me ames, no me ames, lo cual tiene que salir, puta madre, pensemos, compro todo lo que pueda, me aseguro de abastecerme por lo menos por unos 4 o 5 días y listo, si eso, no es tan difícil, de todos modos no será la primera vez que lo hago, ah si es cierto, la última vez que fui, fue una mierda, que nervioso me puse, mami que quemon pero ya ni pedo, hay que comer compadre, es más, esta vez voy a ir a una tienda diferente el pedo de salir de noche es que la gente te pone más atención, de día todos anan frenéticos los envueltos en sus putos pinches problemas, verificando sus asquerosas vidas, no tienen tiempo para contemplar un carajo pero ya la noche, todos estos hijos de puta nomás se la pasan viendo a ver que chingados ven creo que estoy hablando muy fuerte en los acompañado teomo teo que tu no teo teo 're Gracias por ver el video.